40 curiosidades sobre la leyenda de Zelda la Ocarina del Tiempo 1. La leyenda de Zelda la Ocarina del Tiempo fue lanzado originalmente en el año 1998 para la consola Nintendo 64. 2. Ocarina del Tiempo fue el primer juego de la serie en presentar gráficos 3D. 3. El creador de la serie, Shigaru Miyamoto, dijo que Ocarina del Tiempo era su juego favorito de la franquicia. 4. El juego es conocido por su amplio mundo abierto, que incluso los jugadores modernos considerarían enorme. 5. La música en la Ocarina es en realidad música en código, que si se toca en un instrumento real suena exactamente como en el juego. 6. Ocarina del Tiempo fue el primer juego de Zelda en presentar temas recurrentes de la serie, como la Trifuerza, el reino de Hyrule o el personaje de Gañón. 7. El juego fue el primero para los desarrolladores en usar una cámara libre 3D, sin tener que recurrir a una cinemática. 8. La espada que se adquiere en el Templo del Agua se llama Espada Vigoron debido al personaje que puede ser encontrado en la montaña. 9. En Japón, Ocarina del Tiempo fue un éxito tan grande que antes de salir a la venta, las preventas ya superaban las 300.000 copias. 10. El juego tuvo múltiples cambios y reorganizaciones en su diseño antes de su lanzamiento final. 11. El Reino de Hyrule fue creado originalmente por Miyamoto con la idea de que fuera un país verdaderamente inexplorado que el jugador tendría que descubrir. 12. Ocarina del Tiempo fue lanzado en la misma época que el anime Pokémon, lo que ayudó a aumentar la popularidad de Nintendo. 13. Después de la batalla contra el jefe del Templo del Agua, Link recibe el objeto clave del espíritu, que es el primer y único objeto con la capacidad de comunicarse con los espíritus. 14. El juego también presenta el objeto Oxhot, que permite a Link balancearse por el aire y empujarse hacia adelante en una dirección determinada. 15. Hay varios lugares que pueden ser visitados en diferentes momentos del juego, como el Bosque Kokiri, que es visitado de nuevo en la adultez de Link. 16. El diseño de algunos personajes en el juego está basado en la cultura japonesa, como las mujeres que sostienen tazones con comida sobre sus cabezas. 17. Una habilidad que Link puede obtener es la de nadar bajo el agua a través del uso de la botella Sora. 18. El diseño de los ocho templos del juego está basado en diferentes elementos de la cultura o la mitología. 19. El juego continúa siendo uno de los favoritos entre la comunidad de juegos de rol y aventura, y es considerado uno de los mejores juegos de Nintendo 64. 20. Todavía hay numerosos easter eggs en el juego que los jugadores pueden encontrar y desbloquear. 21. La música del juego fue compuesta por el japonés Kouji Kondo, quien también creó la música de juegos de otras franquicias de Nintendo como Super Mario Bros. y Star Fox. 22. Aunque no está disponible en la versión original del juego para Nintendo 64, la versión para Nintendo 3DS mejora los gráficos y presenta gráficos 3D mejorados. 23. Los personajes de la serie de televisión Pokémon aparecen en Gabón y el donador de la máscara de la verdad. 24. En Japón, el juego vino con el controlador Rumble Pak para proporcionar una experiencia más inmersiva. 25. La mayoría de los personajes en el juego tienen nombres que son juegos de palabras o referencias a otras obras. 26. La versión Yukebel del juego ha sido lanzada para múltiples consolas además de Nintendo 64. 27. Ocarina del Tiempo también fue el primer juego de la serie en presentar habilidades especiales de Link. 28. El personaje Navi es conocido por su molesto diálogo constante para ayudar al jugador en el juego. 29. El fin del juego presenta una lucha final con Gañón, que siempre ha sido el jefe más común de los juegos de Zelda. 30. Hay varios personajes que hacen una aparición en Ocarina del Tiempo que se relacionan con otros juegos de la serie. 31. El juego ha recibido numerosos premios y nominaciones, incluyendo el mejor juego de la historia. 32. Ocarina del Tiempo recibió la puntuación perfecta, octubre de 10, de muchas revistas y sitios web de videojuegos, incluyendo IGN, GameSpot, GameInformer y EGM. 33. El diseñador de personajes Shigaru Miyamoto describió a la princesa Zelda en Ocarina del Tiempo como la princesa más guapa de todos los juegos de Zelda. 34. La espada de Link en Ocarina del Tiempo se llama la Espada Maestra. Aparece en muchos otros juegos de la serie Zelda y se considera una de las armas más icónicas en la historia de los videojuegos. 35. El jefe final de Ocarina del Tiempo, Gañón, fue diseñado para que pareciera un cerdo debido a su personalidad glotona y egoísta. 36. Los personajes no yugebels en Ocarina del Tiempo tienen nombres inspirados en la naturaleza, por ejemplo, Saria, Ruto, Impe. 37. El equipo de desarrollo tardó tres años y medio en crear Ocarina del Tiempo. 38. En el Templo del Agua, si los jugadores pierden el camino, la música cambia para alertarles de que están perdidos. 39. Ocarina del Tiempo fue el primer juego de la serie Zelda en incluir objetos que podrían ser levantados y arrojados en enemigos como armas, por ejemplo, bombas y jarros. 40. El equipo de desarrollo consideró originalmente incluir un sistema de moraleja en el juego, pero finalmente decidieron que no encajaba con la narrativa.